Buenas tardes amigos, ¿cómo le va? Acá estamos en Nueva Atlantis del lado de Mardajó hacia el sur en la playa de Nueva Atlantis Les cuento que hay mucho viento y espero que no nos joda para los audios de los videos Bueno, les voy a presentar con quién estoy hoy Estoy con el amigo Crota Pesca Crota Pesca Crota ¿Cómo andas, Eva? Bien, amigo Vamos a disputar el vicio hoy acá Vamos a ver qué sale Algo va a salir Algo va a salir Y acá está el Miltowski sacando almeja a ver si podemos encarnar con almeja también Acá está el Miltowski hace mucho que está pecando justo, amigo Gracias, amigo ¿Todo bien? Bien, almejita para encarnar Vamos a ver qué sacamos Hoy sacamos alguna corvina o algunos bagres, aunque sea, para entretenernos El mar está muy propicio para el bagre Vamos a ver Yo tengo la cañita ahí preparada para tirar Ahora tiro y seguimos Hay mucho viento, espero que no nos joda el audio como les dije recién Me siguen ¡Suscríbete! 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 Si están viendo el video Si están viendo el video Le dan una suscripción Es gratis ¡Dale! Y me ayudan un montón ¿Me siguen? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Me parece que me cagaste. Ya arrancamos. Bien, arrancamos por lo menos los agresitos. Bien, a ver Milton, ahí que trae. La familia de agres agarramos, todos juntos sacamos. No, mirá, mirá. Bien, bien. Bueno, volvemos al Marzuchi. A ver que trae el Miltoski. Bueno, acá para tapar el viento. Sí, seguro que viene un bagrecito chiquito. Está lleno. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Eh? Algo viene, algo viene. Hoy está propicio normal para los bagres. Pesca y evolución hoy. Espero que el viento no nos esté jodiendo mucho porque hay mucho viento. A ver, ahí viene, ahí viene, se viene acercando. Sí, señor. Magres, muchis. Bueno, ahí el Milton encontró unas lombrices del mar. A ver si sirve para encarnar. ¿Qué pescamos con esto? Se va. Sí, por lo que está saliendo, bagre. Seguro. Bagrecito de cabeza. Bien chiquito. Me parece que la mía ya tiene pique porque se está moviendo la cañita. Seguro que tiene un bagrecito pegado en el anzuelo. Sí, sí, se está moviendo. Así que voy a tener que ir a sacarla porque no nos está dando tiempo los chiquitos, los bagres chiquitos, a sacar las grandes. C Christianias de Cité. Es muy pesada, ¿eh? Hoy, hoy estamos con los Bagresucho Hoy estamos con los Bagresucho Y acá el Seba también tiene algo, seguro que Bagresucho ¿Eh? ¿Viene chiquito? Vamos a mirar Está fuerte el viento, gente Sí, se vienen los Bagresucho, está lleno de Bagresucho hoy, ¿eh? Bueno, entretenida pesca igual, ¿eh? Sí, para despuntar el vicio Para despuntar el vicio venimos bien Están ganando la lombriz de mar ¿Y el toki? Encontré ahí, a ver que sale Mirá Mirá que linda la sale Acá diman, mirá Poné la otra, boludo, poné la otra ¿Qué haces con una? No, no Cargala bien No, le voy a poner una sola Ponéle a dos, boludo Sí, le voy a poner otra cosa Yo le pongo la lombrizola a ver si pica ¿Vagres vas a picar seguro? Sí Allá está el Seba recogiendo A ver que está otro Bagre Vamos Está lleno de Bagres hoy, eh, mirá Jajaja Buena encarnada, amigo ¿Te ganó una tarita o no? Sí, le hago un poco Me gusta esa carnada, ¿eh? Sabía que agarré un chuchito con eso Hombre, va solo con la lombriz, ¿eh? Con todo dura de ahí La lombrizita La lombrizita La lombrizita ¡Gracias! 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 ¡Nada! ¡Mira! ¡Me dejaron sin carnada! ¡Nada! ¿Qué más reciba? Cortó un desperfecto técnico ¿Tuviste un desperfecto técnico? ¿Cambiaste el reel? No, ahí me prestó Milton un reel A ver Que... Ah bien Bien Ahí engancho la plomada Línea fácil Sí señor De la plomada sale la... Sale la brazolada de ahí nomás Claro, de la misma plomada, del mismo ganchito Dale, saca la brazolada, bien, fácil No perder tiempo A ver, ¿cómo es? Ah, está bien, ¿eh? Ahí sale el plomito y ahí... Del mismo esmerición del mosquetón Viene girando todo junto Sí señor Bueno, está creciendo Bueno, está creciendo ahora Se nos está viniendo el mar Está en plena creciente A la carnada le vamos a poner Un trocito de chipiron Un chipiron Un chipiron solo le voy a poner A ver, ¿qué onda? Porque los bagres están... Al acecho hoy, ¿eh? ¿Vos sigues a faltar el chipiron, loco? Ya está en la puntita, ¿no? Dale un poquito Acá atrás Un galino Y mira, el chipiron A ver, ¿qué viene? A ver qué viene Ese le había puesto el chipiron Ahora le voy a poner el langostino Le voy a poner un poquito langostino Y un pedacito de chipiron Para tapar el langostino Ahora le voy a poner el Shirley ¡Paloadre! 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 ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Sanguichito de bagre! ¡Uy! ¿Y el hilo dónde quedó? El hilo... Puede hacer que tenga suerte y peje un bagre Puede hacer que tenga suerte y peje un bagre Puede hacer que tenga suerte y peje un bagre Bueno, vamos a tirar esta y a buscar el bagre Están recogiendo Se viene con el bagre saso ¡Vamos! 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 Hoy sí que nos hacemos la fritanga de bagre, loco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que no joda eso! ¡Llévatelo! 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 A ver muchachos, acá vinieron los muchachos que estuvieron pecando con el paño ¡Mira! ¡Mira! ¡La hermosa lisa que trajeron che! ¡Una lisona hermosa! ¡Y dos peces! ¡Mira que lindas lisas che! ¡No! ¡Es más grande abajo! ¡¿Eh?! ¡Sí! ¡Es más grande! Hay unas lisonas pero son impresionantes los lisonos ¡Mira milas lisas che! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira que lindo que está ese che! ¡Tiene ahí, higuito! ¡Mira milto! ¡Hay más grande que ésta! ¡Mira que lisota bola! Y se le escaparon una a esta porque no la podía sostener. ¿No, Dani? No la podía sostener. Sí, olvidaste que pelea. Esa es para agarrar con la caña. Esa es hermosa, pero no la podemos agarrar nunca, pero bueno. Únicamente sacarla del paño, cancharla de la nación y pelearla. Sí, la tira no. La dejá ir ahí porque se irá. Al revés. Bien ahí, bien ahí Huguito, bien. Pará que encima va a agarrar. Sí, ya está acá el agua, eh. Ya lo tenemos acá el agua. Vamos a tener que correr un poquito para atrás el auto porque... el agua de mar... cubre todos los vehículos. Me regaló acá el amigo Hugo. Es grande Huguito, gracias Huguito. Dani, Dani. Dani. Dani, gracias amigo. Yo te la regaló, qué Huguito. Va, Dani. Mirá, acá el Dani me regaló el Huguito. Gracias Dani, amigo. Vos no me regalás nada Huguito. No, no, se me regaló nada. Mirá que linda es Lisa, grande, loco. Una gana de comer Lisa se me levanta, que no. La parrilla. Oh, la parrilla, al horno. Está en Huguito. Al horno con roquefort. ¿Qué te parece? Che, al horno de la parrillita, por Dios. Sal no maya sonríe. Sí, 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 es un espectáculo. Ahí voy, ahí voy. Uh. Tranquilo, tranquilo. Uh. Tranquilo, tranquilo. Iza. Pelea, pelea, eh. Pelea, pelea, limbo este. Pelea, pelea, limbo este. Pelea, pele. Pelea,selo. Pelea, lindo este, eh. Esa Es chiquitita y peleadora Lindo tamaño para hacer un bagrecito Lindo tamañito No soltamos la miga Que se vaya Ahí se fue No soltamos la miga Esa es la cosa que tiene adentro El chipirón es un calamacito Es un calamacito Una especie de calamacito Una especie de calamacito Te da como un martillo Y vos sabes que yo escuchaba que dice que tiene una ponenta en el martillar que es impresionante la potencia del golpe Por eso que te hace doler El cozo Y come a los otros pescados Y le da con el cozo Y le voy a poner un pedacito de anchoa también Vamos a hacer una mezcla Y Pero no se si no es el mismo que crece después Para mi que no Para mi es así Como el langostino El cozo Y el cozo Y el cozo Y el cozo Y el cozo Este es el chipirón Es el calamar chiquito O es otra especie No se debe ser como la Como el pejerrey El cozo Claro el cornalito Es lo mismo pero son distintos No el cornalito es ya otra cosa distinta Por eso es lo mismo Es parecido Si Si es la misma En especie es lo mismo pero son distintos pescados Si Estos son mas ricos Así Ok Ni idea Yo la verdad La verdad Ni idea El calamar Y todo eso no Es así chiquitito Oye hay que ir a pescar lenguado Está saliendo a pleno Pero escúchame Hacen tantos planes Para ir a pescar el lenguado Sabes Tenés línea de lenguado Yo ya preparé la línea de lenguado Tengo Hay que ir al muelle Y ponernos ahí abajo de todo Y tirar de ahí del muelle Si no al lado del muelle Hay que ir al lado del muelle Pero papá Si están sacando los otros días Quince lenguados Sacaron ¿Vos estás? No, sacaron once lenguado Once lenguado Y quince pollos de mar Mira Con los medio mundo Está con el medio mundo ahí Está el lenguado ahí Si Si Nada más que No te digo que el solo viejo Que murió ahí Un viejo grandote Que le llamamos el robacarnada Es que sabe lo que pasa Un viejo grandote Que viene que Cada tanto viene Viste Y En la temporada más Y Y Va con las cañas a pescar Todo Agarrí No pasaba nada Y dije Le voy a ir a tirar el lenguado Y agarrí Y empezó a afanarnos Los peguerris chiquititos Viste Las cosas Los que estaban con los medio mundo Y cosas Y se puso a tirar Cuatro sacó ¿De ahí del muelle? Ahí del muelle Se puso a tirar Cuatro sacó Viene a los cinco días O seis días Ahora Tiró de nuevo Tres sacó Escuchame Está el lenguado ahí Nadie prueba acá Nadie Todos quieren ir a la albúsfera Todos van para allá Pero para sacar lenguado acá Todos tiran con los medio mundo Claro Nadie le prueba con la caña De ese solo nomás Che, hay que ir Un día Es lo único que le tiró Lo único que yo vi Que le haya tirado el lenguado Es que Me han dicho otro y eso Que ninguno Che, hay que ir con la caña Tirar la caña larga Y después ir con la chiquitito ¿Por qué es acá mi madre loco? A ver Viene empujando Son chiquitas pero peleadoras estos bagres Ahí la acompaña y ayuda un poquito a la zona a traerla Si no pelean lindo Ahí viene, ahí viene Lindo bagre este eh, lindo bagre Mira que lindo bagre Grande este eh Este está lindo, mira Mira que no existe esta eh Esta ta 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 Vamos a comerla Grande manta Bueno amigos nos estamos retirando terminado el día de hoy la jornada pesquera Nos vemos Seba en el próximo video Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video, chao amigo